En materia de género, en la sede de la Corte arrancó la primera reunión de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia dentro de la 19ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, con la participación de juzgadoras de Argentina, Chile, Ecuador, España, Nicaragua, República Dominicana y México. Compartimos problemas y retos comunes, uno muy particular y específico que hoy nos atañe y convoca, desde nuestra especial trinchera como integrantes de las máximas instancias jurisdiccionales de nuestros países, la búsqueda de una sociedad igualitaria. En este encuentro realizado en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos fue nombrada de forma unánime presidenta de esta comisión regional. que tiene entre sus participaciones una gran incidencia en el tema de género. También porque México ha venido trabajando en los últimos años fuertemente en este tema. Por unanimidad es la candidata ideal, idónea, tiene la capacidad profesional, el dinamismo personal como persona y el país que tiene las mejores condiciones además. Pues no es concebible un Estado democrático que no esté sustentado en el reconocimiento de la plena igualdad de sus habitantes. Toca ahora transitar hacia nuevas estrategias, conscientes del liderazgo que asumimos desde la cumbre judicial para enfocarnos en cómo se está dando cumplimiento a este imperativo de introducir la perspectiva de género en las sentencias de cada uno de nuestros tribunales. El plan de trabajo de esta comisión presidida por la ministra Luna Ramos tendrá como ejes la implementación y fortalecimiento en la política de género en la cumbre judicial iberoamericana, implementar la perspectiva de género en la labor jurisdiccional de los tribunales de los países que forman parte de esta cumbre y fortalecer los incentivos para que se protejan los derechos de las mujeres en todas sus actuaciones. La reunión de la comisión permanente culmina este miércoles.